Cegada de dolor, ella no pudo ver El Señor a quien amaba, estaba justo allí Pronunció su nombre, y al instante en que lo oyó El fuego en sus palabras, llenó su corazón He visto al Señor Paz llenó mi corazón Ahora voy a testificar que Cristo vivo está Seguro estoy, que he visto al Señor No puedo entender, como no puedes creer Cristo ha resucitado, y sé que es verdad La tumba está vacía, pues en ella Él no está Él llenó mi vida, y me ha dado libertad He visto al Señor Paz llenó mi corazón Ahora voy a testificar que Cristo vivo está Seguro estoy, que he visto al Señor Yo le vi morir, vi su sangre derramar De la cruenta cruz sin vida, yo le vi pagar Pienso lo ocultarse, mi esperanza vi morir Déjame contarte, lo que con mis ojos vi He visto al Señor He visto al Señor Seguro estoy, que he visto al Señor Seguro estoy, que he visto al Señor Señor Yo le vi al Señor 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 Señor